El tercer placar que se rompe por la gran humedad que hay se llueve de todo el lado de afuera hacia adentro he hecho el reclamo, le he pedido a Jorge Drap pero siempre me ha dejado que si vamos, que si vamos y nunca apareció el señor Drap es como que se tiran la pelota uno con el otro ¿Quiénes son uno con el otro? Y Jorge Drap con el albañil que estuvo trabajando acá, Santucho y Marta Steiner ¿Y a partir de cuándo, usted habita a partir de 2012 ¿Cuándo comienzan los problemas o empieza a detectar problemas? Enseguida, cuando hubo la gran lluvia, esto era, llovía por todos lados Así, en estas condiciones está la casa Yo le avisé al señor Drap del tema de la lluvia y recién él en febrero de este año colocó el amiplaz ¿Y con el amiplaz se resolvió algo? No, no se resolvió eso porque me entra por la pared del costado el agua y la humedad ya quedó instalada ¿Y porque los techos también están rajados? Los techos están rajados, sí, abajo Es más, esta vivienda la hizo y nos dijo que era para hacerla con un piso arriba y el albañil Santucho me dijo que no se puede edificar arriba que edificó arriba, dijo, y el que está abajo se cae Hábleme del tema del pago de esta vivienda ¿Cómo fue el tema del pago? El pago fue a través de un crédito hipotecario nos hizo hipotecar dos veces el terreno el valor de 80 mil pesos cada una, cada hipoteca el dinero de la hipoteca salió de mi bolsillo y como es, nunca me dijo cuando se comenzó dijo que nos iba a dar una copia de los materiales que se compraban de Celoti Celoti nos hacía un descuento que yo fui a leer con el señor y que supuestamente era para mejorar nuestra vivienda y la verdad que no fue para mejorar nuestra vivienda a mí me ha cobrado la cuota para pagar a la contadora que eso no estaba dicho de antemano después lo fue poniendo la cuota de socio después cuando me entregó la vivienda por ocuparla tenía que pagarle una cuota a Fraternidad ¿Una cuota extra? Exactamente hasta que llegó la cuota de vivienda ¿Y el tema papeles de la casa? ¿Cómo está? No sé nada, no tengo ninguna comunicación ¿Un boleto, una tenencia precaria que tiene? Nada, no tengo nada, a mí nadie me dio nada Le dieron la llave y a partir de ahí usted ingresó a vivir físicamente pero sin papeles Sin papeles, sin nada Entiendo que usted, bueno, fue varias veces a Fraternidad trató de hablar con Brab, con Marte Steiner no le dan respuesta y legalmente usted está iniciando acciones entendía que usted estaba con alguna abogada Sí, estoy iniciando acciones legales, sí porque la casa la verdad que es una pena yo no quiero ni verla ¿Y en materia judicial cuánto hace que inició acciones legales? Y era cuatro meses O sea que todavía está muy al principio de la causa digamos, no hay mucho avance respecto del tema legal No, no hay avance y tampoco ellos contestaron la primera carta Marta me dijo que sí la contestó y de la abogada no hay ninguna carta documento contestada Y además de que de la abogada no hay carta documento acá tampoco ¿Qué le dice la abogada respecto de cómo avanza el expediente? ¿Le dijo algo últimamente? ¿Habló con la abogada? Sí, yo fui un día y justo lo llamó al abogado de Fraternidad, Hernán López y que Hernán López llamó a Marte Steiner y que Marte Steiner le dijo que ya estaban en mi casa los albañiles No vino ningún albañil, el que estaba se fue y la pintura blanca que está puesta del lado de afuera es cal no es ningún protector Es más, la bolsa la dejó acá porque el albañil cuando se enteró que ya puse abogado se fue De manera que la abogada lo que hizo fue trámites como mandar carta documento etcétera, pero todavía no hay no ha iniciado acciones legales directas No, no está iniciada las acciones legales directas Quería llegar a una mediación pero no llegó la mediación Ah, intentaron una mediación y no prosperó No, no hay contestación ¿Usted conoce de algunos otros beneficiarios? ¿Pudo hablar con alguien que sea beneficiario del mismo sistema? ¿O usted, en su caso, es aislado? Mire, hicieron tres viviendas junto con la mía y hay una chica que es la única que no tuvo problemas creo pero sí le llovió adentro y después el del muchacho Daniel Ferreira que cuando yo fui a la casa de él porque Marta Steiner cuando fui me dijo que yo era la única que tenía problemas y me quejaba de todo la señora de Daniel Ferreira me dijo que la culpable era yo por haber elegido al albañil y yo le dije no, yo no elegí a ningún albañil eso lo eligió la institución porque a ellos les convenía el precio que le pasó acá el señor Drab no vino nunca a verificar esta obra ¡Gracias!